Eva Nalía de Jesús, ella está presa desde octubre del año pasado, desde octubre del 2016. Allí, el Día de la Madre, ella fue abordada por 10 hombres y fue amenazada. Iggy se apoda Iggy porque es fanática de René Higuita, el arquero, el futbolista tan famoso. Iggy es lesbiana y permanentemente en su barrio era amenazada por esta cuestión. Permanentemente era burlada y era golpeada. Quisieron corregirla, y lo digo así, con grandes comillas, quisieron corregir su orientación sexual. Y la idea de estos 10 hombres fue abusarla sexualmente porque ellos creían en su brutalidad que de esta manera a Iggy le iban a gustar los hombres. Iggy se defendió, eso fue lo que hizo. Se defendió con un cuchillo, un cuchillo que ella siempre llevaba entre sus ropas. ¿Por qué esta mujer tenía que caminar por su barrio con un cuchillo escondido entre sus ropas? Porque permanentemente era amenazada con esto. Permanentemente la amenazaban de muerte, la golpeaban, la burlaban o le decían que alguna vez la iban a violar. Esa vez llegó. Iggy se defendió con este cuchillo y logró lastimar a un hombre con este cuchillo. Ella creyó que lo había lastimado, pero en realidad el hombre murió. La que está presa es Iggy y los agresores libres. Marina Biuso, esta historia la verdad que tiene a todos indignados. Te voy a contar una frase que es lo que declara Eva Analia de Jesús, Iggy para toda su familia, que ayer cumplió 43 años. Estas fotos que estás viendo de Iggy son tres días después del ataque cuando su hermana pudo verla ya detenida. La frase fue, te voy a hacer sentir mujer. Claro, eso fue lo que Iggy declaró que le dijeron sus agresores. Ella calcula 10 cuando la tomaron en un pasillo de una villa del barrio de Bellavista. Esto es muy concreto, Iggy ya no vivía en el barrio. No vivía porque en el año 2002 había recibido una golpiza, había recibido una golpiza. Esa golpiza la dejó internada mientras ella estaba en el hospital, le quemaron la casilla. Entonces tomó la decisión en el año 2002 de que ya no podía vivir en este lugar. Era el lugar en el que vivía su familia. Entonces ella cada tanto volvía y cuando volvía lo hacía así, con un cuchillo en el pecho. Exactamente, y se solía cruzar. El hombre al que ella mata en este intento de defenderse es Cristian Rubén Espósito. Y atención, Flor, los testigos de esta causa son los mismos que ella considera sus agresores. Son los que participaban del ataque en su contra. Que van a atestiguar, obvio. Imaginate cuál es esta cuestión. Hay muchas irregularidades en este caso. Iggy no tiene demasiados detalles de qué es lo que pasó. Hubo problemas con la cadena de custodia de la ropa que usaba Iggy ese día. Un pantalón y un boxer que le desgarraron al momento del ataque. Hubo problemas y todavía no está el peritaje. No se puede comprobar qué es lo que ha dicho Iggy. Las imágenes de cómo ella estaba golpeada las tenemos gracias a la hermana, su hermana Susana, que tres días después, tres días después... Tres días después y está deformada. Pudo verla. ¿Y sabes cuál es la versión de los cercanos a Cristian Rubén Espósito? Que ella lo ataca sin motivo. Lo cruza en un pasillo de la villa, que lo ataca sin motivo. Que le da una apuñalada tan certera que lo mata, pero que aún antes de morir él logra desfigurarla. ¿Cómo puede ser? Parece poco probable. Absolutamente. Mientras tanto, todo este tiempo, desde el 16 de octubre del año pasado hasta ahora, ella está en prisión. Ella está presa. Todo este tiempo lo está esperando en prisión. Muchos dicen que hay muchos hechos que no le ayudan a Iggy, que es el hecho de que es mujer, el hecho de que es abiertamente lesbiana y el hecho de que es pobre y que ha tenido que tener gran repercusión el caso... Bueno, le ayudan obviamente a abogadas que están ligadas a colectivos que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y con el feminismo, porque Iggy transcurría... No le da bolilla a nadie. Ella tiene hecho hasta cuarto grado de la escuela, vivía en una situación muy precaria, digamos, y en un barrio muy precario también, lo cual ha hecho muy difícil para ella esta situación de defensa. Lo que dicen muchos es, digamos, probablemente la justicia se hubiera ocupado mucho más de su caso si ella en lugar de lograr defenderse de sus agresores hubiera resultado muerta. Ah, sin duda. Ella llega... Pero no tenga dudas, claro. Y si bien ella logra, digamos, defenderse de... A ver, ella logra defenderse de una violación, pero a ella le llegan a sacar su ropa y le llegan a desgarrar su ropa. Y la voltean, la desfiguran. Pero ella es víctima de un ataque sexual. Obvio. Ella es víctima de un ataque sexual y después de todo esto, y a pesar de todo esto, que en otras circunstancias no habría ninguna duda, está en esta situación. Hay realmente un movimiento de mujeres muy importante detrás de ella que logra llegar a René Higuita, al arquero colombiano. Ella también jugaba de arquera cuando jugaba al fútbol. Y él se interesa en el caso. Tuitea, tuitea, ahí están los tuits. Ahí está la cuenta, el tuits. Él, digamos, comparte la información que se conoce del caso y se saca una foto él mismo sosteniendo el cartel que dice Libertad para Higui. Da entrevistas y él dice, yo no estoy a favor de la justicia por mano propia, pero esta mujer estaba a punto de ser violada. Claro, se estaba defendiendo. Justicia por mano propia, entre comillas, que no existe. Es otra cosa, claro. No sabemos si ella hubiera podido sobrevivir a este ataque. En 2002 había terminado presa, le habían quemado la casilla. La frase que ella cuenta es, te voy a hacer sentir mujer, más un insulto, más un insulto, que hace referencia a, digamos, al hecho de que... A la intención de una violación correctiva, entre comillas. Ese es el nombre técnico que se le da, Flor, violación correctiva. Y tenía hoy una audiencia muy importante. Ayer fue su cumpleaños, ayer cumplió 43 años y estaba presa. Sí. Estamos en comunicación telefónica con la abogada de I, con la doctora Raquel Armida. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo en Metadata. Lo primero que queremos saber es cómo resultó esta audiencia de hoy a la mañana. Bueno, fue una muy buena audiencia. Tengamos en cuenta que era una audiencia para fundamentar la libertad de I hasta el debate oral. Esa misma libertad de la que gozan, por ejemplo, el médico cirujano, de la que goza el carnicero, recordemos que el presidente también pidió por él, incluso la que gozó Arce en su momento. Bueno, esa libertad durante el proceso de investigación para llegar, sí, en libertad hacia el juicio oral, que eso es lo que pretendemos. La audiencia fue muy buena. Fui escuchada por la sala primera de la Cámara de Apelaciones. Pudieron entender que esto era una temática de género. Pudieron comprender la posición de Iggy, que solamente tiene 42 años, que tiene un metro cuarenta y siete y que nunca pudo haberse defendido de tres hombres conjuntamente. Es imposible, ¿no? Porque quien empieza a atacarlas son tres hombres y luego se le suman otros. Entonces, evidentemente, podemos pensar que una mujer de solo un metro cuarenta y siete jamás podría convertirse en esto que tratan de inventar una especie de Rambo que ataca porque sí a tres hombres y casualmente luego aparece lesionada en todas partes de su cuerpo, incluso genitalmente. Pero además, doctora, ella tenía ese cuchillo y se había ido del barrio, claramente porque tenía miedo, porque ella había sido atacada. Entonces, una mujer que tiene miedo no va por los pasillos buscando a sus agresores, al contrario, se esconde de ellos hasta que la encontraron. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tenemos en cuenta que ella, ser lesbiana, no lleva cartera y que hay una realidad en este momento debido a la inseguridad que muchas mujeres llevan en sus carteras gas pimienta, tijeras, cuchillos para defenderse. Entonces, bueno, mi pregunta es ¿por qué los hombres pueden alegar la legítima defensa y no así las mujeres? ¿Por qué esa diferencia tan importante entre nosotros? ¿Por qué seguimos ante un sistema patriarcal que avala de alguna manera el ataque y la defensa del hombre? Como si nosotras simplemente debiéramos soportar y perder nuestras vidas cada 18 horas. Doctora, hasta ahora, Iggy, desde este momento está en prisión y hablábamos hace un rato, ha sido irregular en algunos momentos el proceso de custodia de su ropa. ¿Cómo está tratando la justicia a Iggy? Bueno, la justicia cambió muchísimo. Desde el día 7 de febrero que asumó la defensa, evidentemente comenzaron a aparecer pruebas que, bueno, casualmente no existían. La ropa, por ejemplo, la ropa aparece el mismo día que aparezco yo, pero tres horas después. Y qué casualidad, ¿no, doctora? Pero, perdón, doctora, entre octubre y febrero no sabemos dónde estuvo la ropa, con lo cual tampoco sabemos que esa ropa fue lavada, qué le pueden haber hecho a la ropa que llevaba Iggy el día del ataque. Igual poco les importó, porque la pericia que hicieron fue solamente de verificar cómo estaba estéticamente esa ropa. Fue una pericia visual, donde casualmente empiezan a hablar de cómo estaban guardados en cada uno de los sobres, cada una de las prendas, y casualmente, y pensemos que si la imputada habla de un abuso sexual, tenemos que en primer término ocuparnos de la ropa interior. Bueno, la ropa interior apareció como si nada en la pericia sin tener un previo aviso de decirnos si estaba en un sobre, si estaba en una bolsa de nylon, dónde estaba. Eso no lo sabemos. Lamentablemente estaba de vacaciones, el otro día el encargado de la policía científica que tenía que ir a declarar como testigo, así que estamos esperando que en breve, cuando regrese de sus vacaciones, nos pueda brindar una testimonial y nos pueda contar qué pasó con esa ropa interior de nada más ni nada menos que un imputado que habla de un abuso sexual. Te más está a decir que no había. Sí. No, quería saber el tema de si el cuerpo médico forense ya la revisó por el tema de las lesiones, porque imagino que eso también a usted le sirve muchísimo como prueba para ir certificando lo que cuenta Igui. En la foto se la ve deformada. Bueno, cuerpo médico forense es una palabra muy grande para una médica que se localizó después de 10 horas de búsqueda que hace la policía de San Martín, tratando de localizar a una médica legista, sí, a una médica legista que hace un escueto informe, sí, 10 horas. Igual convengamos que tardaron 114 días para encontrar la ropa, así que la demora en el proceso es realmente risoria. Ahora, nosotros conocemos el nombre de la persona que resultó muerta en esta situación y la información que llega es que los testigos son algunos de los que habrían participado de este intento de abuso de Igui. En este momento son testigos. ¿Qué chance hay de que se conviertan en imputados? Bueno, en el Estado que está la causa, desde el punto de vista de la estrategia procesal, como penalista que soy, no me conviene ahora simplemente sacarlos del rol de testigos. El rol de testigos tal vez es el más interesante para el abogado porque nos permite hacerle cualquier tipo de pregunta a sicareo. Una vez que lo imputamos de otro delito, no nos sirve para la causa. Así que, por una cuestión de estrategia defensista, nosotros vamos a ocuparnos de ellos como corresponde oportunamente y en el debate. Claro, porque haciendo testigos tienen la obligación de decir verdad. Además, tienen la obligación de contestar. Sí, y además siguen cometiendo ilícitos y siguen juntando antecedentes, que es muy importante para nosotros. Claro, claro que sí. Doctora, ¿cómo está Igui? ¿Qué pudo hablar con ella? Bueno, Igui está alojada en... Sí, 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 siempre, siempre. Yo tengo dos visitas semanales. ¿Cómo está ella? ¿Está un poco más tranquila? Sí, muy fluida y personal. Sí, ella está ahora alojada en la 51, que es la unidad penitenciaria de Magdalena, especializada en género y fundamentalmente con grandes psicólogos y psiquiatras para asistirla porque padece un trastorno de estrés postraumático compatible con el abuso sexual padecido. El abuso sexual, ella padece el abuso sexual, el que nosotros denominamos básico según el artículo 119 del Código Penal, y ella de lo que se defiende es de lo que se llama hoy penetración, después de la reforma. Ella se defiende de la penetración, literalmente pretende sacarse de encima a expósito. Bueno, lo logra, pero lo logra en un estado que queda totalmente mareada, totalmente confundida, porque los golpes no la dejaban ver. De hecho, hasta tuvo trastornos de tipo ginecológico debido a las patadas recibidas. Bueno, pero ahora está por lo menos tratada y contenida psicológicamente para este estrés postraumático. O sea, digamos, está por primera vez siendo tratada como una persona y no como un animal, porque lo que la han maltratado desde que la agredieron, la patearon, la detuvieron, ella no entendía nada de lo que estaba pasando, recién ahora se la está cuidando. Sin duda, tengo que agradecerle a la licenciada Alicia Castro, que es la perito de parte y aparte es como su confesora, y tengo que agradecerle al doctor Enrique Estola, que ayer estuvo en la pericial psiquiátrica, que fue muy importante porque confirma lo que decían las peritos psicólogas acerca de este estrés compatible con el abuso sexual padecido. Muy serio es Enrique Estola, trabaja mucho con estas cosas, es una especialista. Sin duda, sin duda. Y agradezco también al Consejo de la Mujer que participó en esta causa, como hacía todo el movimiento de mujeres que nos está acompañando día a día, fundamentalmente el movimiento de lesbianas, ¿no? Que porque Igui debemos respetarle su identidad y como su identidad, ella es lesbiana. Sin dudas. Vamos a seguir en contacto, doctora Hermida, porque queremos saber el minuto a minuto de lo que pasa con esta causa y el resultado de la audiencia de hoy. Así que estamos en contacto. Le agradecemos mucho su tiempo con Metadata. No, el gusto es mío. Hasta luego.